Cuavit es de esos títulos que, técnicamente hablando, no hay por dónde cogerlo. Es verdad que en ocasiones se experimenta importantes rebotes contra tendencia, que es a lo que llamamos fase de reacción, pero nada más, son violentos movimientos a veces adentro de una clarísima tendencia bajista de fondo. De hecho, no hace mucho cotizaba la zona de 0,64, que es donde está la primera zona de resistencia, el último máximo decreciente, y ahora lo tenemos en el nivel de los 0,43. Lo cierto es que parece que todo apunta a que podría volver a buscar de nuevo la zona de mínimos anuales, que son también mínimos históricos en el entorno de los 0,35, 80, 0,36, y ahí es donde quizás se podría intentar de nuevo al alza para trading con stop loss en precios de cierre por debajo. Pero nada más, estamos hablando de un título que, aun cuando rebotara y ni mucho menos creo que lo vaya a hacer hacia la zona de los 1,30, estaríamos hablando de un violento movimiento hacia la directriz bajista, que uno de los máximos decrecientes desde principios de 2017. Digamos que es un título en el que a día de hoy no tiene ningún sentido entrar, ya que estamos comprando debilidad extrema y no fortaleza. Gracias. 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 Gracias.